Eso es lo que significa un pueblo queretano, 180 kilómetros caminamos juntos, con la idea que nos escuche el gobernador, a eso vinieron a que nos escuche el gobernador, porque el gobernador dijo que ha habido maconí y fue a Bizarron, no sabe de geografía, no sabe geografía, piensa que Bizarron es la sierra queretana y no está en la sierra queretana. Es la entrada apenas para la sierra y ese es el gran valor que tiene maconí, si el gobernador no quiere ir a escucharlos, ellos vienen a ser escuchados, esperemos que el gobernador aquí se presente y los escuche, porque no piden privilegios, no están pidiendo privilegios, están pidiendo lo mínimo necesario que todo queretano y todo mexicano debe tener, agua, luz y caminos, es todo lo que piden, no piden lujos, de ahí salen. Millones de metros cúbicos de agua con la que llega Querétaro y cuánta agua se queda para ellos ninguna, les prometieron que si dejaban salir el agua a sus manantiales para vaciar a Querétaro, les iban a dar caminos, les iban a dar luz, les iban a dar agua misma y los han engañado por siete años. Y eso es un tema y por eso está aquí esta plaza llena, porque no es nada más un tema de maconí, maconí tuvo el valor de iniciar una exigencia digna para todo serrano de este lindo estado que es Querétaro. Pero es la realidad de toda la Sierra Querétaro y de todo el semidesierto queretano y por eso todo mundo los acompañó, todo mundo estuvo al lado de ellos porque así se lo decían, su demanda también es mi demanda, yo tampoco tengo agua, yo también tengo que caminar horas para poder abastecer lo que pueda cargar para llevar agua a mi casa. Y eso es lo que están pidiendo, no es posible que en el campanario y en el campestre esté lleno hasta de albercas y demás y en estas comunidades no tengamos eso. Llevamos más de un siglo de la revolución mexicana y seguimos encontrando comunidades en maconí que no cuentan con luz, no cuentan con caminos y no cuentan con agua. Y una de las comunidades de maconí que se llama la luz, parece irónico, no tiene luz, pero desde ahí se puede ver la hidroeléctrica de Simapán donde salen miles de kilowatts para abastecer a todo Querétaro y todo Hidalgo y ellos no tienen ni un kilowatts para sus casas. Desde ahí se puede ver el acueducto 2 y nada más ven cómo el agua se va y no tienen agua para nada, tienen que caminar cuatro horas para tener agua. Y el gobernador no entiende eso y es lo que debe de entender, no están pidiendo más que lo mínimo justo y eso por eso están aquí. Caminaron cinco días, más de 180 kilómetros para escuchar y aquí no está el gobierno del estado, eso es lo más lastimoso. Se ha dedicado a difamarlos, a mí me tocó ver que decían que ellos habían agredido a los 400 policías que bajaron con perros para poder liberar la protesta de ellos. 400 policías con perros para 70 comuneros de Maconí que protestaban por agua. Decían que el comisario estaba borracho ese día, totalmente falso. Y así han hecho mentira tras mentira. Hablan que estamos policiando el tema, esto es política, las necesidades del pueblo son política. Lo de ellos de andar en Francia, Canadá y demás donde se gastan más dinero de lo que necesitan las comunidades, eso sí es grilla, eso no sirve de nada. ¡No ladrones! ¡Colombia! Quieren garantizar el agua ahora con la... ¡Bienvenido Simapán, que también está aquí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Simapán, bravo! No solo buscan el agua de Maconí, ahora van a Simapán, bajo el mismo esquema. Garantizarle el agua a los grandes fraccionamientos y a las grandes industrias que se instalan en Querétaro. Así no se la abastezca su gente. Y no entiende el gobernador que primero es su gente. Y este es su gente, no tiene por qué estarlas difamando. Este es su gente. No los gringos y los canadienses que él va allá a mendigarles que vengan a invertir algunos pesos. Esta es la gente que se la rifa. En las minas, en el campo y en la industria de la construcción. Muchas de las casas con las que se vive en Querétaro fueron construidas por albañiles que vienen de la Sierra Gorda. Y están bien construidas. Eso es lo que están demandando. Esperemos que el señor gobernador lo entienda y los atienda hoy mismo. Hay una decisión de ellos que no se van a ir de aquí y regresar a sus casas con las manos vacías. Entonces se quedarán aquí hasta que se les atienda. Esperemos que los atienda hoy. ¿Para qué hacerlos perder más tiempo? Nosotros no vamos a participar en esas discusiones. Son discusiones de ellos. Ellos ya están suficientemente politizados, como él dice, de saber cuáles son sus necesidades porque las viven día a día. Y eso es lo que están pidiendo y esperemos que llegue. Por desgracia, el señor gobernador cerró sus oficinas. No hay nadie. Debería estar aquí para poder atenderlos. Él mejor atiende en el campestre. No sufre ni siquiera el tráfico de Querétaro. Rentan oficinas alternas en el campestre para estar allá. Habrá que ir allá si aquí no quiere venir a atenderlos. Habrá que ir allá. Pero si Maconí decide quedarse aquí en plantón, muchos queretanos los acompañaremos también a quedarnos aquí en el plantón. ¡No están solos! 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 Y la lucha de Maconí será la lucha de toda la sierra queretana, entonces el semidesierto querano, será la lucha del otro querétaro, el cual ellos no conocen y no quieren conocer, pero que vive día a día y hace grande a este Estado. A mí me encantó ver la generosidad de la gente, cómo daba comida y todo, de quitárselo de ellos. Ese es lo que hace grande a este querétaro. Esa gente es la que hace grande a Querétaro. Entonces, pues agradecer el micrófono, pero yo no debo hablar, debe hablar la gente de Maconí. ¡Felicidades a todos! Esta lucha es de todos y esta lucha va a ser por Maconí y va a ser por miles de queretanos que viven bajo otra condición. ¡Felicidades a todos! Y la lucha sigue y la lucha seguirá. No los vamos a dejar solos y no vamos a dejar que regresen con las manos vacías. Estaremos aquí con ellos hoy, mañana y siempre. ¡Felicidades y gracias a todos!